Hola gente, ¿cómo están? Hace un par de meses estuve de visita en el Museo Mar de Mar del Plata y les quería contar un poquito sobre mi experiencia. El Museo Mar, no hay que confundirlo con el Museo del Mar. Hace unos años en la ciudad de Mar del Plata existía el Museo del Mar, que tenía la colección más amplia de caracoles de toda Latinoamérica y creo que una de las más grandes del mundo. Pero bueno, hace un tiempo que ya el museo no existe más. Cuando escuché por primera vez que iban a construir este Museo Mar, pensé que Mar iba a ser una sigla. Por ejemplo, no sé, Museo de Arte Regional o Museo de Arte. Pero en realidad es el Museo Provincial de Arte Contemporáneo. O sea que la palabra Mar, esas tres letras, no sé, se referirán a Mar del Plata o tal vez porque estaban frente al mar. La verdad es que no lo pude averiguar. Se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad y es un edificio que fue construido especialmente para tal fin, para ser museo. Es uno de los pocos en el país. Creo que el Museo del Malwa en Buenos Aires también fue construido para ser museo y no sé si habrá alguno más. Cuando nos acercamos a la entrada principal, lo primero que vemos, que se ve desde muy lejos, es una escultura de un lobo marino, cuya estructura está hecha en metal y fue revestido completamente con envoltorios de alfajores sabana. Esta es una obra de la artista plástica Marta Minujín. Fue inaugurada en diciembre del 2013 y al principio tenía envoltorios reales de los alfajores. Por supuesto sin los alfajores adentro, pero los envoltorios eran reales. Después de un año, a fines del 2014, estos envoltorios fueron retirados porque por supuesto se degradaban con la intemperie, con la lluvia, con el viento. Entonces fueron reemplazados por otros envoltorios hechos en aluminio. Eran una imitación de los envoltorios originales de alfajores, pero realizados en aluminio. Después creo que tuvo otra restauración en el 2018, pero estos envoltorios de aluminio son los que se ven hoy en día. Al costado de la entrada principal, ya sobre el edificio, se encuentra un panel donde van colocando diferentes frases, diferentes citas. La que me tocó a mí es la siguiente y voy a leer textualmente. Mi presencia física anula la ausencia, que es mi verdadera presencia. A ver, vamos de nuevo. Mi presencia física anula la ausencia, que es mi verdadera presencia. ¡Qué elocuencia poética! ¿Qué? Cuando uno ingresa por la entrada principal al museo, lo primero que se encuentra es un gran hall de entrada. Es muy amplio, enorme. Tiene una iluminación cenital, o sea que la luz entra desde arriba, además de algunas ventanas que hay alrededor. El techo desde abajo se ve de esta manera. A propósito, la entrada al museo es totalmente gratuita, lo cual me parece muy bien. La cultura está accesible para todos. Y en el centro de este hall de entrada hay dos escaleras mecánicas que llevan al primer piso. En la planta baja hay un café, hay un auditorio y hay también un sector para actividades diversas. Cuando uno accede al primer piso, a través de estas escaleras mecánicas, ahí es donde nos encontramos con las tres salas principales de exposición del museo, que son tres bloques de cemento enormes. Los tres bloques, estos tres cubos, son totalmente individuales entre sí. Están comunicados a través de este espacio central, de este hall, como decía. Es una construcción muy minimalista, muy moderna, sin ningún tipo de adorno, sin ningún tipo de accesorio. Es muy simple, pero es muy amplia, muy luminosa y la verdad para mí funciona perfectamente. Ahora bueno, vamos a ver lo que son las exposiciones en sí. Lo que vamos a ver adentro de las salas. En la sala 1 lo primero que me encuentro es este cartel, con una muestra que se llama Deriva Constructiva. A ver, el nombre mucho no me dice, así que entro a la sala y lo que me encuentro es esto. Es esta especie de, no sé, de instalación, se podría decir, hecha con ramas, con ramitas de árboles y conforman esta forma, un poco serpenteante. Como no entendía bien de qué se trataba, bueno, me fijé en la pared, en una de las paredes del costado, estaba todo este texto. O sea, todo este texto para explicar todas estas ramitas. Así que bueno, me leí el texto porque la verdad estaba interesado para saber de qué se trataba. Y bueno, les voy a compartir parte de este texto. Así que voy a leer literal nuevamente. La instalación de ramas, tanto como la morfología, igual que la gramática, igual que la sintaxis, es forma, y la forma es una ecuación que reduce y que encarcela. Pero para quien se aviene a estar vivo, quien se aviene a despertar a su propia experiencia, muy lejos de la condena de una existencia sometida por el deber ser, la forma deviene una amorosa tarea que una vez asumida puede liberar y emancipar legiones. La verdad, si lo entendieron, por favor, me lo dejan en los comentarios. Yo estoy realmente pensando todavía en la primer frase que había en la entrada. Me parece que el único objetivo de esto es sacarse algunas fotos graciosas y no mucho más. Viendo todas estas ramitas entrelazadas, me doy cuenta que no se sostienen porque están entrelazadas de una manera que conforman la estructura. Están pegadas con cola vinílica y clavadas con un tarugo de madera. A ver, la cotorrita que está en el árbol de frente a mi casa, lo que hace es con las ramitas entrelazarlas y con eso conforma todo su nido, todo su hogar. No utiliza ningún tipo de pegamento ni las clava. Las propias ramas con el pico las va trabajando, las va agrupando, las va colocando de modo que toda la estructura se sostiene por sí misma. Y eso está arriba de la rama de un árbol y resiste la intemperie y la lluvia y el viento. Un pájaro, una cotorrita, tiene más practicidad y más creatividad que lo que hizo este muchacho acá adentro. Salgo corriendo de esta sala y me voy para la sala número 2 a ver qué encuentro. Antes de entrar a la sala me encuentro con este cartel. Hay dos artistas que están exponiendo. Hay dos muestras dentro de la misma sala. Y bueno, ¿qué me encuentro acá adentro? Me encuentro un montón de piedras en el piso. Que no sé si son piedras reales, pero lo que se ven son piedras y debajo de las piedras hay diferentes elementos. Por ejemplo, acá encuentro una que tiene una notebook al costado y unas naranjas alrededor. Hay otra piedra que tiene unas ramitas. Hay otra piedra que tiene un pedazo de trapo o una prenda de vestir por debajo. Y bueno, me pasa lo mismo que antes. Así que bueno, me voy para la muestra del otro artista que está al lado y lo primero que veo es toda esta montaña de bolsas de cemento que están atadas entre sí y forman esta especie de bola. Y atrás hay como un terraplén con un cartel enorme que se llama Paisaje, que es el nombre de la muestra. Y yendo más para el fondo veo esta cosa colgada en la pared que es todo un montón de guantes, guantes de trabajo que están, no sé, supongo pegados sobre una tabla y de esa forma armaron un cuadro, un panel que lo colgaron en la pared. Y en el fondo vemos un estante largo, un estante largo y no muy profundo, donde hay diferentes elementos cotidianos como por ejemplo un velador, un reloj despertador, un reloj pulsera, hay adornos, muñecos, diferentes elementos cotidianos con la particularidad que están todos bañados en cemento, todos están prácticamente cubiertos en su totalidad por cemento, cemento común. Así que bueno, me pasó como en la primera sala, digo acá, no estoy entendiendo de qué se trata todo esto, así que me dirijo a la pared y tengo todo este texto enorme en la pared. Otra vez me tengo que leer todo este choclo para entender esto, es como demasiado texto, como para entender cuatro piedras y un poquito de cemento y unas bolsas en el piso. Pero bueno, una vez más les voy a leer textualmente un fragmento, un parrafito de este texto. Se inspira y trabaja a partir del universo. Yo creo que la representación fiel de lo que a uno le transmite esto que acabamos de ver es la cara de este muchacho. Es como que le pasaron mal la dirección de la cervecería y el pibe la verdad no tiene ni idea de dónde está, totalmente perdido. Un poco así me sentí, así que salí corriendo también de esta sala y digo, bueno, me voy a la sala número 3. La tercera es la vencida. Acá tengo que ver arte en serio, verdadero arte, algo que me inspire, que me transmita. Me voy para la sala número 3 y veo el cartel, veo las palabras escritas, ciclorama perfo. Entro a la sala, veo que la sala está circundada en su totalidad por una especie de panel, de pared que conforma un ambiente circular, todo este panel blanco y en el centro hay unas líneas pintadas en el piso con unos círculos de colores y teóricamente es como una especie de trayecto que tienen que transitar, tienen que caminar los niños y esto la verdad no sé qué significa algo. La verdad, nada, lo leí pero ni me acuerdo. O sea, se supone que los chicos tienen que caminar por ahí, llegar a algún lado y hacer algo. Obviamente los pibes a los 3 segundos y medio estaban totalmente aburridos y se ponían a jugar entre ellos. Así que yo también creo que estuve 3 segundos y medio como los chicos adentro de la sala y nuevamente salí de ahí. Ya había visitado las 3 salas del museo y había quedado totalmente decepcionado. A mí la verdad este tipo de arte, si es que es arte, para mí no es arte, ¿por qué le dan lugar a estas cosas? La verdad que no lo sé. Todo esto cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Mantener este museo es un museo provincial, o sea que la gente que vive en la provincia de Buenos Aires está manteniendo a este museo con sus impuestos. Ok, son 3 salas enormes. Enormes son porque las salas son divinas, re bien iluminadas. Se pueden subdividir entre sí. Entonces, en un sector de una sala, bueno, pone arte contemporáneo, pone estas cosas conceptuales raras que se usan ahora, pero en el resto del museo, en las otras salas, colgame algo coherente, colgame verdadero arte, dame algo que me nutra, algo que me enseñe, algo que me enriquezca intelectualmente. Bueno, a mí este museo me pareció un desperdicio como estructura, como museo en sí, es hermoso, me pareció fantástico, me gustó mucho con esta onda minimalista, esta onda simple. Yo como marplatense, yo nací en la ciudad de Mar de Plata, y me siento orgulloso de que tengamos un museo de este tipo. Entonces, bueno, démosle la importancia que merece y por lo menos mostremos obras de arte, realmente. Es simplemente mostrar arte, no mucho más. Por lo menos así lo viene. Así que, bueno, ya saben, se suscriben, por favor, si todavía no lo hicieron. Es el botoncito rojo acá abajo totalmente gratis. Y si me quieren dar una mano con el canal, bueno, les voy a dejar un link por acá arriba y también en la descripción y en el primer mensaje. Les dejo un abrazo enorme y será hasta el próximo contenido. Chau.